Loro viejo y desplumado Que yo por tus hijos lloro Con necesidad yo imploro Con el auxilio del cielo Mira si es cierto mi celo Le dijo la lora al loro La lora empezó a chorear Y a decirlo pasó sola Mis tres plumas en la cola Me quedan para volar Yo me quiero divorciar Y hacer nula mi contrata De ver esa descarada Esa chinchosa trevida No te han dicho a vista mía Lorito dame la pata Mira loro bandolero Vamos donde la justicia Porque me causa malicia Que vas a otro paradero Tú cuando estabas soltero Me ofreciste un tesoro Y ahora te muestro amor Con tus hijos y conmigo Ya no vivo más contigo Le dijo la lora al loro Por causa de ser tan celosa Ya me tienes aburrido Es costumbre que has tenido De ser siempre quejumbrosa Y que eres molestosa Que andas a la siga mía Que te falta con tu viejo Lora malagradecida Te idolatró y no te dejó Y el lorito le decía